El Tiritas El Tiritas El Tiritas El Tiritas Dame uno Dame dos Acosto mis Tiritas Veo tus Tiritas y subo gasas Veo las Tiritas las gasas y subo antiinflamatorios Veo tus Tiritas las gasas antiinflamatorios No voy Veo los antiinflamatorios los antiacidos y subo geringuillas No voy Veo tus geringuillas y subo antibióticos No voy y subo y subo